Creo que tienen que informar todo, y acepto todas las críticas, no les pido ocultamiento. Si tienen que informar que viene a declarar algún exfuncionario que ha sido imputado, que está preso y demás, es noticia, yo entiendo, hay que transmitirla. Pero ya un funes vive cosas mucho más lindas que eso. Hay muchas cosas que están pasando en nuestra ciudad y que no pasan por la municipalidad solamente. Yo pongo un ejemplo. Hace semanas atrás nos reuníamos en lo que iba a ser en algún momento, y donado por la familia Quinteros, el geriátrico de nuestra ciudad. Que vinieron los fondos y que no se construyó eso. Tanta necesidad que nos hace para nuestros abuelitos.